Así es Luis, efectivamente con 26 votos a favor y 23 en contra del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, ya no presentará su informe de los primeros 100 días de gestión después de que los diputados de la Asamblea Legislativa rechazaran esta petición del Poder Ejecutivo. El problema se presentó básicamente por una cuestión de tiempo, ya que los diputados pretendían que el presidente respondiera una a una sus inquietudes, mientras el presidente propuso hacer un resumen de todos los cuestionamientos en un lapso de 30 minutos. Ayer la situación cambió en el sentido de que el señor presidente daba una disertación de una hora, la fracción mayoritaria Liberación Nacional tenía derecho a 22 minutos y medio, las restantes fracciones 15 minutos y las minoritarias 7 minutos y 30. De ahí que todas las preguntas el señor presidente las recibía y en media hora le daba respuesta. Usted podrá comprender que las preguntas de nueve fracciones es imposible en media hora dar respuesta. Hubo dos mociones rechazadas, una del PAC que quería que hubiera dos horas de preguntas y que el presidente contestara todas en 30 minutos únicamente. No tuvo votos suficientes y otra de Liberación Nacional en que hubiera dos horas de preguntas y el presidente las contestara según se fueran planteando en el tiempo que él quisiera. El presidente de la República de esta manera ya no presentará su informe de los tres meses este 21 de agosto, sino lo hará el próximo 28 de agosto. Este hecho lo calificó el presidente de la República como lamentable e indicó que él no participaría de un círculo mediático como la oposición pretendía. El señalamiento sobre la responsabilidad de que yo no acuda a la Asamblea Legislativa corresponde básicamente al Partido de Liberación Nacional. Y si están enojados, pues yo lo lamento mucho. No deberían estarlo tanto. Yo no voy a poner en riesgo esa investidura que fue ratificada por un millón 327 mil votos, sometiéndome a un interrogatorio que no corresponde al espíritu de mi propuesta original en la Asamblea Legislativa. Y los diputados mostraron su inconformidad al decir que el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, quien se supone debe ser el conecte con el Poder Ejecutivo, no se presentó para negociar que se revocara esta decisión de los diputados. Ante esto, Melvin Jiménez indicó que mantuvo siempre una comunicación permanente con el presidente del Congreso, Henry Mora, quien es diputado del Partido Oficialista Acción Ciudadana. Con esta información, regreso con usted, Luis, al estudio de CB24. Gracias. 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 Gracias.